vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños trucos bienvenidos una vez más a magic blog tk llegamos al tercer día de análisis de la colección nemesis lanzada en febrero del año 2000 segunda colección del bloque de máscaras de mercadia ya lo hemos visto en los días previos el azul y el blanco estaban bastante bastante bien especialmente el color azul vamos a ver cómo se comporta el color negro que hoy empiezan y más o menos con el ascendant evincar que por 6 era sólo un 3-3 vuela pero con unas habilidades muy buenas más uno más una de las criaturas a las otras criaturas negras ya sean tuyas o del rival cuidadito con eso y menos uno menos uno a las otras criaturas que no fueran negras yo creo que es una carta bastante bonita de diseño de dibujo de arte y además si hubiese tenido un coste más bajo a lo mejor por 4 de mana pues habría sido incluso una buena carta pero ahora por 6 de mana pues ya es muy cara una rara de esas que es difícilmente jugable porque además tanto puede perjudicar como beneficiar al rival no bien siguiente carta battlefield percher por 5 es un 2-2 vuela es una criatura aquí un poquito extraña pone a bueno es el pájaro es el pájaro bird vale pone que es un ave bueno pues este 2-2 vuela por 5 de mana volvemos a un coste muy alto para lo que es dice que además sólo puede bloquear criaturas voladoras y que pagando 2 gana más uno más uno hasta el final del turno pues a ver es muy mala esta carta otra vez estamos un poco igual demasiado coste a lo mejor si hubiese costado 2 de mana o 3 pues bueno todavía pero claro dice no es que se hincha ya pero es que se hincha pagando 2 es que es un coste si fuese uno todavía o sea este es el nivel muchas veces de muchas de las cartas de estos años no sobre todo en el bloque de máscaras de mercadia que no eran cartas demasiado buenas velvet percher por 3 2-2 vuela es otra ave oye ojo pues el ave anterior era el bicho feo era esta el ave no el halcón este que aparece aquí se refieren al percher a la cosa esta que está aquí este es el battlefield percher y este es el velvet percher vale vale o sea que es la criatura extraña esta mitad mitad ave actual mitad pterodáctilo dinosaurio raro bueno por 3 2-2 vuela sólo puede bloquear criaturas voladoras por 3 sólo es un 2-2 que vuela y además no puede bloquear criaturas que no vuelen así que realmente bastante bastante mala casi la metes en tu mazo delimitado casi llorando prácticamente el dibujo mola mucho me gusta mucho porque se ve aquí como están disparándole flechas desde abajo a este percher signifique lo que signifique y me gusta mucho el dibujo con una carta uff que seguro que pasó con más pena que gloría por los campos de batalla de magic carrion wall por 3 es un muro vale antiguamente no existía la palabra clave defensor hoy en día tenemos la palabra clave defensor que significa que esa criatura no puede atacar antiguamente se llamaban muros vale y eran tipo de criatura wall es decir muro y debajo te decían los muros no pueden atacar vale sólo cambiaron con los cambios de reglas me imagino que de séptima edición o de octava edición no estoy seguro ahora mismo unos poquitos años después y bueno por 3 era un 3-2 o sea no estaba nada mal que podía regenerarse ya sabéis que regenerarse pagando 2 regenerarse es previenes todo el daño bueno le resumiendo para no explicarlo mucho porque nunca va a volver a regenerar parece a magic que hacía muchísimos años que no lo dictan en estándar regenerar significa que si va a ser destruido por daño o por destrucción directa no se destruye sale del combate si es que estaba en combate y se gira eso es lo que significa así que bueno por 3 un 3-2 que se regenera ni siquiera sería bueno aunque no fuese un muro aunque pudiese atacar libremente verdad así que nada otro dibujo bastante espectacular que me gusta mucho pero otra carta que pasa con más pena que gloria por los campos de batalla de magic dark triumph por 5 instantáneo si controlas un pantano puedes sacrificar una criatura en lugar de pagar el coste de maná de esta carta o sea es un instantáneo de coste 5 es un coste muy alto pero la puedes jugar por 0 sacrificando una criatura ahora bien hay criaturas que quieres sacrificar porque genera algún tipo de sinergia o por lo que sea vale así que no es una pega tan grande las criaturas que controlas ganan más 2 más 0 hasta el final del turno pues no es un mal truco de combate no es un mal fin y ser dado que lo puedes jugar gratis para limitado me parece una buena forma de ganar partidas en mazos rápidos y agresivos y para construido en un mazo adecuado incluso podría funcionar sobre todo un mazo que se pueda beneficiar de sacrificar alguna criatura lo que sea yo esta carta no la conocía o no la recordaba al menos no recuerdo que se haya jugado en ningún formato pero me diréis alguno no si en bloque construido de máscaras de mercadia fue una buena carta o en su estándar o lo que sea como digo no me parece que sea una carta nefasta del todo y las cartas que se pueden jugar gratis siempre tienen un potencial grande un potencial especial death pit offering por 4 encantamiento cuanto entra en juego sacrificas todas las criaturas que tú controles si es que controlabas alguna bueno si no pues no sacrificas nada y le dan más 2 más 2 a todas las criaturas que tú controles vale un efecto tipo cruzada es decir tipo para todas mis criaturas pero en este caso no es más 1 más 1 como suele ser habitual sino que es más 2 más 2 ahora bien es que cuesta 4 de hecho yo creo que aunque no te obligase a sacrificar todas estas criaturas la carta sería bastante del montón por cierto dibujo espectacular pitt venters estos son está este estilo de pitt venters y este estilo de arte otra vez como decían en el vídeo de ayer que me recuerda mucho a la época de dos o tres años antes o cinco años antes de magic esas colecciones de dark fueron empires esas colecciones de esos años 94 95 96 hay 6 guau me pone los pelos de punta este tipo de dibujo este tipo de arte tan crudo tan feo tan desagradable incluso podríamos decir pero que busca eso busca el impacto este tipo de cosas a mí siempre me han vuelto lo que hice mi pitt venters pues uno de los mejores dibujantes de la historia de magic lo demuestra una carta tras carta queremos su ya no divining which vamos a ver por dos es 11 spell shaper que al cual le han añadido human o sea que su mano también ahora a día de hoy vamos a ver por dos solamente es 11 y hay que pagar dos girarlo y descartar una carta de tu mano y entonces volumen o de texto no sé si leer el texto oficial actual o el antiguo o el antiguo pero bueno porque no sé si se ve mejor nombras una carta la que tú quieras exilias las seis cartas del top de tu mazo del juego muestras cartas del top de tu mazo hasta que reveles la carta nombrada o sea es un tutor de esos no es el único tutor que hay de este estilo que primero te obliga a exiliar seis cartas del mazo por tanto la puedes liar porque puede que la carta que has nombrado que estás buscando están esas seis que has exiliado vale esas se van del juego se exilian ya no están en tu mazo ni nada hasta que tal y entonces la pones en tu mano seas un tutor de los buenos vale y exilias todas las otras cartas reveladas de esta manera del juego vale este tutor es un tutor bastante poderoso yo tampoco recuerdo haberlo visto jugar nunca la verdad esta carta pero a lo mejor en el bloque o en estándar sí que vio juego en su momento me parece que es buena como digo tiene un efecto tutor bastante poderoso buscas la carta que quieras y que exilias las seis primeras pero pongamos que llevas cuatro copias en tu mazo si llevas solamente una copia no te arriesgues porque puede salir entre las seis primeras y las ya porque pierdes la partida vales a pensar que exilias tu mazo completo del juego porque exilias las otras cartas que hayas revelado vale entonces es para un mazo de combo o mazos y para mazos de combo y deben cuatro copias de la carta que estás buscando para tenerla cuando tú quieras no coste de 2 esperar un turno girarlo otro coste de 2 y descartar una carta de la mano lo malo son los costes y que es una criatura es fácil que te la maten pero mira no me parece mala carta a veces una carta como mínimo interesante masacre esta carta así que se jugó bastante por cuatro conjuro si el oponente controla una llanura y tú controlas un pantano la puedes jugar gratis o sea gratis le da menos 2 menos 2 a todas las criaturas en juego por la gracia la gracia es que los mazos blancos normalmente históricamente y en este estándar en particular había mazos blancos de que tú eras pequeñas con la habilidad de shadow estoy diciendo desvanecerse todo el rato ahora que me doy cuenta y shadow no sé si es desvanecerse ahora que caigo estoy diciendo desvanecerse a luego lo voy a lo voy a corregir lo voy a mirar de hecho voy a buscar ahora mismo no estoy muy seguro estoy buscándolo precisamente la habilidad peirin los otros días he estado haciendo todo el rato desvanecerse y a lo mejor me estoy equivocando no sirve a desvanecerse entonces bueno da igual la cuestión había mazos white winnie pequeños de criaturas pequeñas entonces con la masacre los reventabas entonces masacre era una carta que se ha jugado durante muchos muchos años en bloque construido de máscaras de mercadia porque había rebeldes en estándar había rebeldes y otros mazos de criaturas pequeñas las criaturas con shadow y luego pues en el antiguo formato extendido incluso en legacy carta de banquillo casi obligatoria si había algún mazo white winnie o tipo white winnie en el formato no la puedes jugar gratis y matas todas las criaturas pequeñas blancas así que una bueno blancas o no blancas eso da igual pero es gratis la carta si el oponente controla una llanura o sea esta carta sí que es muy buena el dibujo por cierto voy a volver a recalcarlo el dibujo es de pit venters y creo que sí que estaba diciendo antes bien de desvanecerse todo el rato todos los días previos hablando de la habilidad de fading que estábamos comentando en las cartas del otro día pero ya digo espérate a ver si estoy confundiendo shadow en español con fading no fading siquiera desvanecerse vale correcto y shadow no me acuerdo pero como tampoco hay criaturas con shadow en esta colección pues no importa mind slash por 3 encantamiento para su negro sacrificas una criatura miras la mano del oponente y eliges una carta de ahí la cual el oponente está obligado a descartar habilidad que solamente puedes activar a velocidad de conjuro esta carta no me parece mala del todo otra carta de estas que no recuerdo pero no me parece mala tiene un coste un poquito alto y es cierto que hay que sacrificar criatura lo cual es una pega pero en el mazo adecuado como os digo siempre no es tanta pega si es un mazo en el cual llevas muchos tokens de criaturas que salen 0-1 o 1-1 que no hacen nada lo que sea y los puedes sacrificar fácilmente o criaturas que al morir hacen cosas pues ya tienes la sinergia montada pero es que esta carta es buena porque tú miras la mano del oponente y le quitas cualquier carta la que sea tierra no tierra la que sea vale si tienes tres o cuatro criaturitas que no valen para nada las puedes sacrificar todas y vaciarle la mano por completo o sea decir la pena es que solamente la puedes activar a velocidad de conjuro si lo puedes activar a velocidad instantánea podrías hacerlo en su paso de robar antes de que pueda jugar la carta que tiene en mano se la podrías quitar pero no es el caso con esta no me parece mal esta carta un pelín lenta para un mazo muy específico pero en ciertos mazos específicos y contra mazos de combo o de control me parece bastante buena carta vale no es nada mala quizás en aquellos tiempos era más difícil sacar la sinergia pero hoy en día para mazos de sacrifice lo encontraríamos hoy pedazo de dibujo este también como me gusta mind swords por dos conjuro si controlas un pantano puedes sacrificar una criatura en lugar de pagar su coste de manos a que lo puedes jugar incluso gratis cada jugador exilia removes remover antiguamente decíamos remover cambiaron el texto y ahora ponen exile exiliar en español dos cartas de su mano del juego afecta a los dos jugadores pues me parece un quitacartas bastante poderoso y seguro que había algo de juego es que recuerdo que esta carta me la han llegado a jugar en alguna ocasión por dos de maná cada jugador exilia dos cartas de su mano no me parece nada malo a ver cada jugador elige las cartas que se quita de la mano y las exilia vale pero en un mazo quita cartas pues le vacías la mano al rival te la vacías tú y limpias las manos de los jugadores no carta que me parece relativamente buena además puedes tener la sinergia de querer sacrificar alguna criatura para encima jugar esta carta gratis gratis el dibujo es alucinante y el efecto muy poderoso me gusta bastante además es una común no recuerdo haberla visto jugar nunca aunque quiero quiero recordar que a mí sí que me han llegado a jugar en algún mazo quita cartas típico mazo negro antiguo de tipo 1 o de tipo 1 y medio que te hacían maná dar ritual ecuación hin to to reach y luego siguiente turno algo de este estilo me suena a lo mejor me estoy equivocando pero me suena más de luz vitriol por 3 encantamiento pagas 2 pagas la mitad de tu vida redondeando hacia arriba o sea si tienes 20 vidas pagas 10 si tienes 19 vidas pagas 10 porque la mitad es 9,5 de 19 y si redondeas hacia arriba pues es 10 porque no puedes pagar 0,5 vidas destruyes la criatura no negra objetivo no puede ser regenerada no es el peor anticriaturas que he visto en mi vida yo creo que el problema de la carta ya no es el de pagar la mitad de tus vidas redondeando hacia arriba yo creo que el problema es que hay que pagar tres manas negros para jugarla y luego dos manas negros cada vez que la quieres activar y luego si aparte que pagas la mitad de tus vidas lo cual puede ser un poco peligroso entonces has invertido mucho maná una carta y un montón de vidas en matar una criatura o dos entonces es una carta que otro dibujo por cierto de randy gallegos otro otro dibujante clásico histórico de magic que me gusta mucho y que seguro que los clásicos de toda vida os va a gustar también mucho este dibujo me parece chulísimo y esta carta me suena haberla visto jugar también en alguna ocasión pero tampoco me parece demasiado buena creo que para este tipo de cosas merece más la pena llevar removals masivos o removals directos que sean más eficientes en términos de maná para la ex de mentia vale esta es la demencia de paralaje el paralaje hay uno por cada color ya vimos el blanco ya vimos el azul y todos eran relativamente buenos este no lo recuerdo así que a lo mejor no era tan bueno el dibujo me encanta oye me está encantando el arte de esta colección por dos fading 1 lo de desvanecerse 1 al comienzo del mantenimiento le quitas un contador y si es el último pues se muere tienes que sacrificar la carta bueno ahí está explicado la criatura encantada gana más 3 más 2 o sea que es una especie de crecimiento gigante porque solamente va a durar esto un turno en juego cuando deja el juego destruye la criatura encantada esa criatura no puede ser regenerada vale la ventaja de esta carta es que la puedes jugar sobre una criatura tuya para hacer 3 daños más en un ataque por ejemplo o la puedes jugar sobre una criatura del rival que te va a poder atacar con el más 3 más 2 pero luego va a tener que ser sacrificada cuando la parallax demencia es sacrificada al acabarse su contador por eso va a estar un turno en juego como digo al tener fading 1 cuando llega tu mantenimiento tienes que quitarle el último contador y tienes que sacrificar la carta así que bueno una carta que ni fun ni fa vale un poquito de dopaje para mis criaturas un poquito de matar a las tuyas pero no hace ninguna de las dos cosas especialmente bien de una forma especialmente brillante parallax nexus por 3 encantamiento también tiene fading 5 o sea también tiene desvanecerse 5 al principio de cada turno le quitas un contador de desvanecimiento cuando quitas el último la sacrificas vale además esta es la otra vale había también o sea había una por cada color de cada tipo la que hemos visto antes y la que hemos visto ahora esta sí que es como la para la ex tight o la otra la blanca y la azul vamos esta sí que es la de quitar contadores para hacer cosas entonces puedes quitarle un contador para que un oponente exilie una carta de su mano del juego vale la habilidad que solamente puedes activar a velocidad de conjuro y luego cuando esto deja el juego cada jugador recupera las cartas que exilio de su mano la cuestión es que con este parallax nexus que me parece una buena carta y recuerdo que sí que se jugaba es una muy buena carta porque puedes jugar en el tercer turno y decir vale pues a ver quiero primero es el rival el que elige de acuerdo pero cuantas cartas en mano tienes tienes 3 pues quítate las 3 sí sí en un par de turnos las vas a recuperar pero en un par de turnos te voy a ver ganado la partida porque no tienes cartas ni tienes formas de hacer nada entonces es una carta bastante buena este parallax nexus te puede ser bastante bruto incluso puedes decir pues quítate 4 y le dejas sin mano completamente 2, 3, 4 incluso no las 5 no porque las recuperaría automáticamente vale pero quitarle 2 o 3 cartas durante 2 o 3 turnos al oponente es bastante bueno por 3 de mana yo creo sobre todo los mazos que lo pueden aprovechar y es que las partidas no duran tanto vale así que una muy buena carta Pyrexian Driver por 3 es 1-1 que cuando entra en juego todos los otros mercenarios ganan más 1 más 1 hasta el final del turno aquí pone que el tipo de criatura es mercenario pero es mercenario es zombie y es pyrexiano no sé por qué le añadieron otros dos tipos de criatura bueno obviamente se los añadieron porque es un zombie y porque además es pyrexiano lo pone aquí y decidieron que todas las cartas que pertenecían a Pyrexia iban a tener el tipo de criatura pyrexiano de acuerdo y eso lo cambiaron no sé cuándo lo cambiaron pero bueno hace muchos años ya lo cambiaron hicieron han hecho varias revisiones a las criaturas en Magic en la historia de Magic y por ejemplo uno de los casos es a todo lo que sea humano le han añadido humano y han hecho una revisión muy profunda vale es así Magic tiene yo que sé cuántas criaturas tendrá Magic a lo mejor tiene 10.000 o 15.000 cartas de criatura en total pues las han revisado todas y han ido poniendo los tipos de criatura añadiendolos, corrigiéndolos, que hiciesen falta en todas la verdad es que en eso han hecho un trabajo gigante este dibujo es de Chipi, otro dibujante bastante conocido, bastante popular y con un estilo muy peculiar, muy particular hasta el final del turno vale y estaba leyendo la carta otra vez porque es solamente hasta el final del turno me parece una carta bastante mala primero mercenarios, que mercenarios hay que sean buenos no sé, alguno habrá pero no creo que puedas mandar mercenarios pero él por 3 solamente es 1-1 y el más 1-1 no es permanente, solo hasta el final del turno así que una carta que bueno, no llama demasiado la atención en cuanto a lo buena que es Pyrexian Prowler por 4 es un 3-3 que tiene desvanecerse 3, o sea va a estar 3 turnos en juego le quitas un contador de desvanecimiento y gana más 1-1 hasta el final del turno o sea que podrías atacar con un 4-4 en el mejor de los casos quitándole un contador de estos porque si le quitas 2 en el siguiente turno que es cuando puedes atacar ya se muere entonces es una carta muy mala, muy mala es mercenario por cierto, mercenario, zombie y Pyrexiano y se beneficiaría del Pyrexiano que hemos visto antes que da más 1-1 hasta la final del turno a todos los mercenarios pero claro, si son malos, o sea es decir para que una tribu funcione, como pueden ser los Trasgos o los Tritones o las Hadas o la tribu que sea, para que una tribu funcione no basta con que puedan doparse entre ellas de alguna manera, hace falta que se dopen bien y que además las cartas en sí sean buenas si me estás diciendo que quieres dopar esta carta esta caca de carta, pues tampoco ganas nada es que ya de base, esta carta para ser mínimamente jugable tendría que ser un 4-4 o un 5-5 o algo, ¿no? de hecho dado que tiene Feidin, dado que tiene desvanecerse ya podría ser un 5-5 directamente porque va a estar un par de turnos va a poder atacar solo dos veces Plague Witch, la bruja de la plaga por 2 es 1-1 pagas 1 negro la giras descartas una carta de tu mano y le da menos 1-1 a una que otro objetivo hasta el final del turno pues no me parece mala del todo sobre todo con tramazos específicos quizás más de banquillo que para llevarla de base pero puedes llegar a matar alguna criaturita pequeña que sea muy buena y además lo de siempre descartar cartas de la mano quizás en estos años no era muy bueno pero a día de hoy seguro que se le podría sacar alguna sinergia interesante quizás en aquellos tiempos pues la carta no se jugó pues porque no había mucha sinergia de descarte por cierto Spellshaper al cual le han añadido el tipo de criatura elfo ¿vale? para que justo una cosa de la que estábamos hablando es un elfo lo ven tiene la oreja picuda pues ya está pues es un elfo así que lo añadieron Ratty Assassin por 4 son 2-2 puedes pagar 3 y girarla para destruir una criatura girada no negra vale esto recuerda mucho al asesino real el Royal Assassin que era una criatura que en los principios de Magic super querida muy valorada y que era algo parecido era por 3 un 1-1 lo girabas y destruía una criatura girada creo que era algo así ¿verdad? el Royal Assassin no sé si merece la pena que me ponga a buscarlo mira lo voy a buscar pero aquí aparte lo estoy buscando en la página web de Card Market lo estoy buscando en la página web de Card Market y así no salgo de la página de MTG Peaks era así tal cual tal cual por 3-1-1 lo giras y destruye la criatura girada objetiva claro entonces en aquellos tiempos era como que me dices que si te ataco me lo destruyes no puede ser bueno pues esto es algo parecido pero hay que pagar 4 para un 2-2 el asesino real costaba únicamente de hecho mirad ¿os lo puedo mostrar? no, no os lo voy a mostrar queda muy guarro aunque lo podría mostrar aquí qué pereza ¿no? venga va por ser vosotros ¿eh? es que ayer el vídeo se hizo larguísimo y hoy quería ir un poquito más rápido porque estoy sin más aquí está ¿veis? aquí está por 3-1-1 lo giras y destruye la criatura girada objetivo pero no pide más coste y solamente cuesta 3 de jugar y era muy bueno porque de hecho con Icy Manipulator que girabas las criaturas del oponente pues ya se la liabas bueno este cuesta más maná cuesta 3 activar su primer habilidad y luego por cierto es mercenario madre mía nunca había visto 4 tipos de criatura en una criatura asesino mercenario zombie y pirexiano creo que lo de asesino se lo ha añadido porque es algo inherente a las criaturas que pueden matar otras criaturas ¿vale? y me parece que todas las criaturas que pueden hacer eso las han llamado las han metido el tipo de criatura asesino luego lo de mercenario porque es mercenario y la de base y lo de que es zombie no estoy yo muy seguro de que esto sea un zombie pero parece que lo han metido como zombie porque va de la mano de las otras criaturas que hemos visto antes y pirexiano pues porque es pues porque les ha dado la gana también porque no sé si habrá algún símbolo alguna seña alguna identidad de que esto alguna claridad de que esto sea un pirexiano pero bueno no han dicho que es pirexiano pues pirexiano es vale la segunda habilidad por cierto pagas 3 lo giras y buscas tu mazo buscas en tu mazo un mercenario de coste 3 o menos y lo pone directamente en juego no me parece tan mala esta criatura vale ya sé que lo de matar criaturas no negras es un poquito me porque pide mucho maná y es un poquito lento pero luego además también tienes la opción de buscar a otros mercenarios y ponerlos directamente en juego entonces bueno lo que pasa cuál es el problema de todo esto lo que os decía antes qué más me da que se dopen entre sí o que se busquen entre sí si son todos malísimos vale los tres mercenarios o cuatro que hemos visto son malísimos en este color negro pues al final Raddy Fiend por cuatro es un 2-2 otro mercenario horror pirexiano por cierto y cuando entra en juego cada jugador pierde tres vidas tanto tú como el rival de modo que bueno ya es como si hubiese pegado tres directamente nada más lo juegues si tu mazo es un mazo agresivo quizás no te importa perder tres vidas pero al oponente quizás le importa perderlas y luego tiene la misma habilidad de pagar tres y girarlo para buscar otro mercenario de coste tres o menos no puede buscar otra copia de sí mismo y lo pone directamente en juego pues como os decía antes está regular la carta pues está mal mejor dicho por cuatro solo es un 2-2 y te puede perjudicar el perder tres vidas y luego además la inversión en mana para buscar otro mercenario que encima también puede que sea igual de malo que este pues al final seguramente no merece la pena yo no recuerdo que hubiese mazo de mercenarios por ejemplo si recuerdo que hubo mazo de rebeldes o lo he oído o lo he leído pero de mercenarios no porque me parece que son un poquito más flojos que los rebeldes Rati Intimidator por tres es un 2-1 lo mismo de antes mercenario horror pirexiano no puede ser bloqueado excepto por criaturas artefacto o por criaturas negras tiene lo que posteriormente años después se llamó con la palabra clave FIAR ah bueno aquí lo tenemos FIAR que yo creo que en español FIAR es inspirar temor no puede ser bloqueado excepto por criaturas artefacto y criaturas negras porque las criaturas negras pues no tienen miedo a otras criaturas negras o a cosas feas digamos en general y los artefactos son máquinas tampoco tienen miedo por eso no puede ser bloqueado excepto por esas criaturas puedes pagar dos y girarlo para buscarte otro mercenario de coste dos o menos y ponerlo en juego como digo no son habilidades malas lo de hacer tutor y buscarte la criatura que tú quieras de cierto coste o menos y ponerla directamente en juego me parece que es muy buena habilidad el problema es que estás pagando mucho maná por una criatura muy mediocre que solamente es un 2-1 y luego además tienes que pagar maná girarlo o sea esperar un turno para poder activarlo y pagar para buscarte otra criatura de coste dos que seguramente también sea bastante mala ese es el problema de estos mercenarios Seal of Doom el sello negro ya sabéis hay un sello por cada color y todos son buenos todos se han jugado y de hecho yo creo que se siguen jugando incluso hasta el día de hoy y fueron claro totalmente baluartes en sus respectivos formatos en los que eran legales este el Seal of Doom es un encantamiento de coste tres lo juegas y cuando quieras lo puedes sacrificar para destruir una criatura que no sea negra y que no puede ser regenerada además así que bueno una carta bastante decente como digo de Remodal que genera las sinergias de pues entra un permanente en juego tienes un permanente en juego es un encantamiento estás sacrificando un permanente lo cual puede generar muchas sinergias con otras cartas que digan que tengan referencias con sacrificar cosas o con permanentes en juego o con encantamientos en juego o lo que sea Spineless Thug por dos es un 2-2 que no puede bloquear en estos años por dos un 2-2 era una carta interesante para mazos agresivos ¿vale? porque no había mucho donde elegir y las criaturas eran relativamente pequeñas no es como ahora que hoy en día tienes en cualquier estándar en cualquier colección te sacan por dos un 3-3 directamente y no se juega porque hay cosas mejores incluso ¿verdad? pero en aquellos años eran decentes muchas de estas cartas llegaban a ver juego aunque no pudiesen bloquear no importa mi mazo es agresivo no quiero bloquearlo sobre todo si los tipos de criatura acompañaban en este caso tenemos un mercenario zombie pirexiano y si había un mazo realmente muy agresivo que no tenía otras opciones a su disposición y decía bueno pues en el turno 2 un 2-2 agresivo está bien suficiente como digo en aquellos tiempos eran cartas que eran suficientes para los entornos agresivos para los mazos agresivos pero a día de hoy ya sabéis que no a día de hoy por dos un 2-2 prisa que cuando hace daño al rival pones una ficha de terapia o sea hoy en día el power level el nivel de poder de las cartas está muy por encima de esto spiteful bully por dos es un 3-3 vale a ver que pasa aquí esto no me acuerdo de esta carta mercenario zombie pirexiano el dibujo me encanta por cierto también de chipi por dos es un 3-3 al comienzo de tu mantenimiento hace 3 puntos de daño a una criatura que controles creo que eliges tú ¿verdad? si eliges tú la criatura a la que hace 3 daños entonces claro si el spiteful bully está solo en juego se mata a sí mismo vale si es la única criatura que tú controlas se suicida básicamente se mata a sí mismo hace 3 años y se revienta con esta mano aquí gigante y si tienes otra criatura pues le va a hacer 3 daños probablemente te la vaya a matar probablemente dices uff difícilmente aprovechable ¿cuándo es jugable este spiteful bully? pues por ejemplo si tienes una luna negra de esas una plot moon no plot moon no la luna negra ¿cómo se llama? la luna negra la que daba más por dos más uno más una todas las criaturas negras pues entonces ya es un 4-4 pero se hace 3 daños no se muere pero claro pasa a ser un 4-4 con 3 daños cualquier bloqueo la va a matar una carta bastante mala porque es muy difícil sacarle realmente partido pero claro en aquellos años por dos un 3-3 volaba bastante bastante la cabeza sin embargo la carta pues no es suficientemente buena es que se mata a sí misma o mata cualquier otra cosa que tengas en mesa prácticamente stronghold discipline por 4 conjuro cada jugador pierde una vida por cada criatura que él controla este tipo de cartas por cierto antiguamente se ponía he bueno esto son cosas del inglés que lo de los pronombres en inglés que yo no me entero de todo esto antiguamente se ponía he or she vale o sea él o ella para referirse a la otra persona y digamos referirse a los dos géneros vale pero a día de hoy ponen they y es lo habitual en inglés pero bueno en español creo que no sé ni cómo lo ponen en español es que en español es más complicado este tipo de cosas porque el genérico que vale para todo para cualquier género y para cualquier cosa pero se llama genérico coincide con el masculino entonces yo creo que en español no hace ninguna diferenciación en cualquier caso no creo que sea una cosa muy importante creo que lo importante es simplemente en general que respetemos a todo el mundo y ya está y no creo que haya que darle tanta importancia al tema del lenguaje o de los pronombres o de las palabras que usemos siempre y cuando que más da si lo importante no es la palabra en sí que se usa lo importante es lo que hay detrás de la palabra y las personas que hay detrás de las palabras al fin y al cabo que más me da las palabras que usen estas personas y estas personas a lo mejor por dentro no son como quieren aparentar con sus palabras en cualquier caso lo he comentado porque he visto el he or she y digo anda mira creo que nunca he comentado esto en un vídeo que antiguamente ponían he or she y hoy en día ponen they para referirse que ellos puedan controlar refiriéndose a cualquier género cosas en las que ahora nunca me paro en temas de magic ni en nada prácticamente como os estaba comentando bueno una carta que yo la veo bastante flojilla bastante mala porque si quieres hacer perder vidas al oponente es porque tú eres un mazo agresivo entonces en general como que es un poco contradictoria vale si tú eres el mazo agresivo estás lleno de criaturas tú quizás el rival no tenga criaturas y quizás esta carta no haga nada y si no eres un mazo agresivo para qué quieres hacer perder vidas al rival con una carta como esta entonces como que no tiene mucho sentido al final vicious hunger esta carta me gustaba mucho y era bastante decente por dos conjuro hace dos puntos de daño de una criatura y ganas dos vidas entonces es un removal que sí que es conjuro costa doble negro pero para mazos de control pues matas criaturas pequeñas y encima ganas dos vidas es una carta bastante decente para ser una común era una común interesante no era mala del todo volrath de fallen lo digo porque yo la jugué bastante incluso en mazos agresivos contra otros mazos agresivos pues ganabas la carrera de vidas y matabas su criatura pequeña por solo dos maná volrath de fallen por 6 un 6-4 a ver fijaos tipo de criatura leyenda no 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 a día de hoy todo esto ha cambiado a día de hoy se llama criatura legendaria de acuerdo legendary creature y luego sus tipos de criatura y antiguamente no no tenían tipos de criatura las leyendas vale entonces le añadieron shapeshifter y pirexiano porque es volrath volrath es un pirexiano y shapeshifter pues porque es un shapeshifter es un cambiaformes por lo que sea bueno de hecho es un cambiaformes porque creo que es precisamente lo que hace su habilidad por 2 bueno por 6 es un 6-4 bueno para esos tiempos estaba bien por 2 descartas una criatura de tu mano y gana más x más x hasta el final del turno donde x es el coste de la carta descartada wow esta si es buena si que es buena es un poquito cara y eso pero pensad que si descartas una carta de coste 6 8 10 16 lo he dicho 16 porque creo que en estos años ya había en estándar no en estándar quizás no estaba o si estaba en estándar el draco a ver lo voy a buscar el draconio draco ¿cómo se llamaba? wow ahora ponte a buscarlo no me acuerdo exactamente del nombre que había no me acuerdo exactamente del nombre que tenía la carta perdón entonces a buscarla va a ser complicado yo creo que era el draco si era de transmigración vale salió en el siguiente bloque en el siguiente bloque salió una carta que se llamaba draco y que tenía coste 16 entonces no aún no estaba el draco pero creo que salió en el siguiente estándar en el siguiente aquí está el draco 16 de coste vale efectivamente carta de aquí pone mystery booster por favor la carta era de plane shift transmigración en español si no recuerdo mal y y era coste 16 entonces claro ahí está plane shift sí febrero del 2001 justo al año siguiente o sea lo que quería comprobar es que coincidieron en estándar efectivamente las cartas coincidieron en estándar así que al año siguiente si se podía hacer te ataco con mi con mi bolra de fallen me descarto un draco y te pego de 22 de acuerdo eso sí que existía al año siguiente no sé si ese combo se utilizó porque es que este estándar el de máscaras de mercadia me lo perdí completamente estuvo dos años no estuvo sí claro estuvo dos años en estándar primero con saga de urza que era la anterior colección el anterior bloque y luego al año siguiente con el bloque de invasión que era invasión transmigración y apocalipsis que ya llegaremos a ellas tranquilos bueno pues sí está en cualquier caso seguro que en este formato estándar había cartas de coste 8 o 9 o 10 y yo no sé si esta carta se llegó a jugar pero también puedes descartarte varias cartas puedes pagar dos o puedes pagar otros dos u otros dos y descartarte varias cartas y que esto pegue de 20 la cuestión es que cuando una carta puede pegar de 20 es una carta a tener en cuenta y no recuerdo si esto se jugó si era importante pero no me parece nada mala me parece interesante uy se acabó el color negro qué pena mirad os voy a decir una cosa Nemesis la estoy disfrutando muchísimo el primer día con el color blanco bueno me pareció normalito me pareció bien tal no me destacó no destacó demasiado no me ilusionó demasiado pero ayer el color azul me fascinó me lo pasé tan bien que el vídeo se fue a 45 minutos cuando tendría que haber sido de menos de media hora sinceramente y hoy el color negro me ha encantado también me ha gustado muchísimo quizás mucho menos poderoso que el color azul pero con cartas muy bonitas diseños muy bonitos todo el tema de los pirexianos de los mercenarios aunque no fuesen buenas cartas me han gustado los dibujos las cosas que hacían y he estado mucho rato hablando de ello y me he ido también a más de 30 minutos a ver si el color rojo y el verde son un poquito peores y tardamos un poquito menos y los iremos viendo en los próximos días os dije que el análisis de Nemesis iba a ser vídeo diario de Nemesis y además el vídeo diario del canal no lo he cumplido no he cumplido mi palabra pero voy a intentar cumplirlo a partir de ahora no he cumplido porque a ver sinceramente hemos pasado a las fiestas ya sabéis que prácticamente todo el mes de diciembre he estado malísimo con gripe y fatal y entonces ya a finales de diciembre no pude subir algunos vídeos hubo algún día que no hubo vídeo y ahí os pido disculpas es que de verdad que no podía que me estaba medio muriendo enero lo he empezado regulinchi lo he empezado regular pero bueno he podido más o menos todos los días subiros vídeos y de todas maneras los compromisos de las fiestas que si cenas con amigos que si la familia que si eventos fiestas y no he podido algún día subir el vídeo que decía o subir los dos vídeos que os decía de Nemesis pero yo creo que a partir de este día voy a intentar hacerlo bueno entonces no me enrollo más no me enrollo más porque tenemos mucho trabajo por delante y vosotros tenéis muchos minutos de vídeos que ver míos así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo